Ya estoy de vuelta Lleémonoslo ya, ¿no? Vamos, montarlos en el... Los tenéis que cargar y montarlos en el heli Me van atados de pies y manos Eh... ¿Qué andáis haciendo? Eh, vamos No sé, pero me comentó Pero realmente te digo Nosotros... ¿Cuántas píldoras tenéis? Eh, voy, voy, voy Voy yo, voy yo, voy yo Pues traer una píldora más para... ¿Cuántas? La caza ¿Cuántas? Una Voy... Con... Dos caramelitos Mejor Por si acaso ¿Alguien se ha portado mal o qué? Eh... ¿Vas a sacar coche? No, perdona, compañero, saca, saca Ah, vale Perdona, está empanado Eh... Ruso, no hace falta ya Cabrón, es que estoy de camino ya Eh... No, no, no No, 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 no No, 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 no Voy por ahí y... A ver, realmente... Voy a guardar esto porque si no... Venga... Venga... Buenas nocheee Venga... Eh... Una pregunta... La Batik azul que hay aquí no es de... De Kira... Vale... Venga... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Trabajo ¡V a subir de mi! ¡Kita! Hasta ruso ¡Joder! Lo siento ¡Ale! Alex, ya JJ, atrapa a tu padre Eh, ¿cuánto me das? Piro el de gasolina ¿Vos? ¿Dónde está? Corriendo Se espera que se mata Ahora mismo Huyendo de mí por detrás de Garaje, ven aquí Garaje Eh, detrás de ¿Qué coño? Allí sé dónde está el otro ¿Tu verdad? La ropa Le he perdido ¿Te dijo o no? Yo no, yo no Vale, yo tampoco Estamos buscando Estamos intentando atrapar a Alex Para que se vaya a descansar Hay un bidón de gasolina en juego Quien la atrape se lo queda ¿Lo atropello? Tengo, lo tengo Entrado Corre, corre Traelo, traelo Ven tú Joder, desde aquí Eh, es Estoy No sé qué estoy viendo No preguntes Ganas tengo ¿Qué cajón? ¿Qué cajón? ¿Qué cajón? Yo quiero mi bidón Te lo retuve por más de un minuto, eh Alex, ¿sabes cansar? Vení los dos, Santa Que soy la esta Sí Voy a ir la recompensa Eh, nada más Ya he parado Alex, a descansar De verdad Bueno Un minuto por encima Jota, Jota, ven 60, 60 Sí, sí, pero ven, ven, ven Aquí lejos Miguel, Miguel, Miguel Claro ¿Qué jugas? ¿Qué jugas? Ah, no, no, no No, no Ayuda Tengo Salir Daremos close Mi bidón ¿Qué jugas? ¿Qué jugas? Sí ¿Qué jugas? Milón de frío Toma, hostia, perdón Entonces, ¿quién se queda y quién se pira? Yo creo que me miró, Alex y Kira se miran y creo que algo ha recibido Ok Tengo que ponerlo yo Desista, Alex Desista contigo Te enseño un hack, te enseño un hack por si te sigue No puedo Hola Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal, viejo? ¿Qué tal, chicos? Aprovecha, aprovecha Sí, sí, sí Venga, anda, descansa Y luego nos vemos Qué mala onda Qué mala onda, güey Eso es verdad Pues eso Qué mala onda Bueno, pues buen provecho, yo que sé Exacto, eso sí Ah, la fuego nos vemos, chicas Venga, hasta más tarde Es muy fastidioso el pendo, ¿no? Sí Sí, antes he tenido que ir a pescar y... Vaya tela Lo que sí ¿Cañas? Sí, sí, sí Bueno, yo he tenido suerte, solamente he gastado dos cañas La cosa ha sido... No me tocó nada No me jodas No, bueno, al menos tengo conmigo Eso sí ¿Ruso? Yo, dime ¿Dónde estás? En una fogata frente a taquillas ¿Estás ocupado? Estoy cocinando ¿Por? What the fuck, ¿qué le pasa a mi coche? Repito, ¿por? Sí, estaba en dos altos No sabía que tenía hidráulica No, coño, que... ¿Por qué me preguntas eso, digo? Ah, por si te echabas un billar antes de irme a mi... Ah, que va, que va, que va, que va Si, eh... Tengo como... Ciento y pico cosas que cocinar Ah, bueno, pues me he tirado mi mierda, ¿no? Venga, descansa Chao Chao Ah, Álvaro Pfff, yo creo que ha sido el primero en pirarse y... 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 Ya, ¿sabes? Ya aprovecharé y luego... Iré a pescar o algo, yo qué sé Es lo que la gente huele El tema de los peces dorados es una puta mierda Pero bueno, como no es... Como el de medicinas, ¿sabes? Ah... Ah... Doble... Doble asaf... Claro No... No...